Ok, reiniciamos entonces, ya. Estamos considerando solamente que está empezando 7. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta, jóvenes? A ver, como somos pocos ahorita, somos 8, activen sus audios y escuchamos las preguntas que hubiesen. ¿Tenemos alguna pregunta? Ya, pregunta de María. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de auditoría? El proceso de auditoría va a depender del alcance de este. Hay procesos de auditoría que se llevan a cabo en un día. Puede empezar temprano, 8 de la mañana, hasta las 3, 4 de la tarde. Si es que es, digamos, un solo proceso. Esto me refiero a la auditoría en sí, es decir, a la auditoría in situ, ¿no? A la visita, al centro de trabajo, a esta actividad. El proceso previo, es decir, la revisión documentaria, también va a estar dependiendo de cuál es el alcance que nosotros hayamos determinado. No es lo mismo, por ejemplo, auditar una empresa, vamos a decirle nombres, ¿no? El proceso productivo, por ejemplo, la mayoría de ustedes son de TAC, la verdad, de, no sé, ladrilleras marteles, ¿no? Tiene un proceso, tiene, dentro de la fabricación de los ladrillos, tiene varios procesos productivos. Tiene varias líneas de producción. Entonces, todas estas cosas no es lo mismo que, por ejemplo, llevar a cabo un proceso de auditoría a un hospital. Acá en Arquipa hace poco se ha llevado a cabo, por ejemplo, de una clínica, ¿no? Antes de que inicie la pandemia. Cada uno es, pues, diferente, va a depender de muchos otros criterios. Por eso, el plan de auditoría es el documento que se realiza por el líder auditor, y obviamente en coordinación con su equipo auditor, en donde determinan cuánto tiempo es que necesitan llevar a cabo la revisión de documentos. Ahora, la revisión documentaria no es simplemente yo lo pido a la empresa y la empresa me lo entrega, ¿no? Generalmente, después lo solicito en una fecha, me lo entregan a los tres o cuatro días. Todo eso se contempla en el plan de auditoría y, obviamente, tiene que ver con una coordinación previa, ¿no? Las empresas siempre determinan a una persona que es el nexo o el contacto, quien se determina. Ustedes saben que es más fácil revisar documentos cuando estos están impresos que cuando están digitales, ¿correcto? Para operarlos, para gestionarlos, es mucho más fácil cuando son digitales. Pero para revisarlos es mucho más fácil cuando están impresos. Esos pequeños detalles son parte de la coordinación, ¿no? Tú me tienes que entregar todo impreso o me lo mandas todo por correo, obviamente me voy a demorar más tiempo. En fin, y de eso va a depender el proceso de auditoría. Nos preguntan también si la auditoría es inopinada. A ver, la auditoría, por el mismo hecho de que tiene que ser planificada, no puede ser inopinada. Por otro lado, el área de seguridad y salud en el trabajo, el servicio de seguridad, el supervisor, el gerente de seguridad, los prevencionistas, etcétera, van a tener que elaborar y contribuir en presentar documentación para alcanzarle al auditor. De manera que el área de seguridad va a tener conocimiento que se va a dar una auditoría. Ahora, puede ser que el área o el proceso al que se va a auditar, por decir, almacenes, si se quiere auditar almacenes, el proceso de almacenes, puede hacer que los trabajadores de almacén, el jefe de almacén, el gerente de logística de las áreas involucradas, no tengan conocimiento que se va a llevar a cabo el proceso. Eso sí puede ocurrir. De manera tal que la empresa auditora y el área de seguridad de la empresa auditada van a establecer comunicaciones, van a establecer coordinaciones, van a establecer un plan, y de pronto pactan, por ejemplo, que el día 19 de agosto va a venir ya un auditor a realizar la auditoría in situ. Se entiende que para esa fecha ya conoce de los procedimientos, ya tiene acceso a los registros, ya ha evaluado todo el sistema documentario, el sistema de gestión, y el 19 va a aparecer una persona, un auditor, de pronto para ese día están citados el jefe de almacén, el jefe de logística, y los ocho trabajadores, digamos, que laboran en el área de almacén, y se van a dar con la sorpresa que a primera hora van a tener una reunión de apertura. Ellos no lo saben, solamente saben que han sido citados, y se van a dar con la sorpresa de que van a tener una auditoría. Eso no es malo, tampoco significa que sea bueno, porque, como les repito, lo que se va a auditar es el sistema de gestión. No se auditan a las personas, que si la persona hoy día vino bien, vino mal, que si vino bien vestida, a quién le tocó en turno, que mejor lo hubieran hecho en el otro turno. Bueno, todas esas cosas tenemos que desterrarlas de nuestra cabeza, como auditores y como auditados, de manera tal que el auditor va a procurar no entorpecer con el proceso productivo, y va a llevar a cabo las evaluaciones, las entrevistas, la revisión documentaria, pero especialmente la verificación de cómo funciona, cómo recepciona mercadería, cómo la almacenan, cómo la despachan, cuáles son, digamos, las actividades que realizan, si hay montacargas, quién los usa, en ese momento pedida, de repente los registros de capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otra pregunta, nos dicen, ¿Cuáles son los requisitos para ser un auditor? Ya, muy bien. Ustedes pueden verificar al detalle, tomen nota, por favor, con el decreto supremo 014-2013-TR, ¿Cuáles son los requisitos que se exigen para ser auditor? Que esencialmente, bueno, para ser auditor registrado, porque en realidad cualquiera puede ser auditor. ¿Ya? Ojo, antes de responder la pregunta voy a hacer dos observaciones. Hay auditorías internas, auditorías externas, y dentro de estas auditorías externas, lo que se llama las auditorías del Ministerio de Trabajo. ¿Correcto? Las auditorías internas las pueden realizar sus propios auditores, es decir, ustedes mismos pueden auditar procesos distintos a los suyos dentro de su propia empresa, sin ningún tipo de problema, o pueden contratar a cualquier tipo de auditor sin que esté registrado en ningún lugar. De pronto, conozco a una persona que conoce de este tema, que sabe cómo funciona este, tiene cierta expertise en seguridad, y saluda en el trabajo, lo invito a que me haga una auditoría. ¿Correcto? Ahora, las auditorías externas son las que sí obligan, pues, a contar con cierta certificación, ¿no? Dentro de ellas las que exige el Ministerio de Trabajo o la Sunafil. para poderse registrar, y entiendo que ahí va la pregunta de la señorita María, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser un auditor? Para poderse registrar ante el Ministerio de Trabajo y ser un auditor registrado, valga la redundancia, hay requisitos que son bastante sencillos, o sea, hay que presentar un file con el DNI, con el título profesional, con documentación que acredite tener capacitación en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Me parece que exige el diplomado, no exige maestría o nivel, mayor nivel de especialización. Y esto surge a raíz de que, como había señalado en un primer momento, en el año 2011, cuando sale la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, exige que se lleve a cabo una auditoría anual a toditos, sea empresa de alto riesgo o de bajo riesgo, no precisaba cantidad de trabajadores, o sea, si es una empresa de dos trabajadores, igual tenía que tener una auditoría anual. Y que esta tenía que llevarse a cabo a través de auditores registrados en el Ministerio. Y para esa fecha, pues solamente habían doce personas registradas a nivel nacional. Había más requisitos en ese entonces, porque había que ser ingeniero de seguridad y en ese entonces, en el saludo del año 2011, no había ingenieros de seguridad. Entonces, titulados, titulados y colegiados. Entonces, solamente la UNI me parece que sacaban en ese entonces esa carrera. Entonces, era materialmente imposible. A raíz de eso se relaja, digamos, el tema. Se saca la ley treinta dos 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 en donde suspende esta obligatoriedad de las auditorías y luego sale este decreto que le señalo, el decreto cero catorce dos mil tres TR, en donde detalla cuáles son las características del auditor y el procedimiento para inscribirse. Que como les repito, no es, no es, por ejemplo, para ser auditor contable, pues se requiere una serie de requisitos difícilmente conseguibles, ¿no? Que requieren, digamos, bastantes estudios. Para ser auditor y registrarse en el Ministerio de Trabajo no es así. Es bastante sencilla. Ya la lista de auditores está bastante más amplia. Me parece que hay como doscientos y pico a nivel nacional. Aún es pequeña, aún es corta, pero en su mayoría de casos porque no se inscribe la gente. ¿No? Ahora bien, eh, es importante, salió una norma en donde, eh, no era obligatorio, o mejor dicho, la ZUNAFIL no iba a fiscalizar la implementación de auditorías en empresas públicas. Es decir, las municipalidades, algunas empresas, la ZUNAD, etcétera, si bien es cierto, también están obligados como empleadores que son, también están obligados a tener, a llevar a cabo auditorías, a pesar de ello, ¿no? Salió una norma en donde ZUNAFIL no iba a llevar a cabo procesos de fiscalización. Por tanto, ninguna institución pública cumple con esto. No hay ninguna municipalidad que haya llevado a cabo alguna auditoría de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, me parece que esa norma culmina a mediados del dos mil veintiuno, y va a haber ahí una gran cantidad de demanda porque van a tener que hacerlo. De repente, no de gusto o por mutuo propio, sino porque los sindicatos de las municipalidades, por ejemplo, van a empezar a exigirlo, más aún en la circunstancia actual que estamos de esta pandemia, ¿no? Que ha afectado a todos y que particularmente a un grupo poblacional importante como son los trabajadores de limpieza pública, pues les ha terminado afectando bastante más de lo que antes ya les ha afectado. ¿Correcto? Entonces, esto es importante a tomar en consideración porque ustedes como profesionales de seguridad y salud en el trabajo, resulta que sería muy bueno y saludable que puedan registrarse en el ministerio para poder ser auditores acreditados. Ahora bien, esa primera acreditación tiene un valor de dos años. Durante dos años está vigente ese registro y luego de ello se renueva cada cuatro, cada cuatro años. Para renovarlo, sí me parece que se exige acreditar un mínimo de horas de auditoría. ¿Ya? No estoy seguro de cuántas, lo dice la norma que les he indicado, pero hay que acreditar un mínimo de horas de auditoría. Con lo cual, de alguna forma se está fomentando que se hagan más auditorías y como les repito, esto es obligatorio para todo empleador. ¿No? Habíamos visto, habíamos visto que la restricción es solamente para quienes tienen menos de diez trabajadores y no son empresas de alto riesgo. Pero, por ejemplo, un pequeño taller metal mecánico, ¿no? Metal mecánico que está dentro del anexo cinco de alto riesgo, un pequeño taller metal mecánico puede ser auditable. Un colegio que tiene, no sé, veintiún profesores, veinte profesores, puede ser auditable. ¿No? Un, este, estudio de, un estudio, ¿cómo se llaman esos estudios? Incluso un, las instituciones públicas, como les dije, a partir de mediados del próximo año van a ser auditables. Entonces, surgen bastantes oportunidades de negocio ahí que espero que ustedes puedan aprovechar y puedan inscribirse. ¿Correcto? Eso en cuanto, ¿cuáles son los requisitos para ser auditor? Me pregunta Elizabeth, ¿una auditoría por una empresa auditora es diferente a una auditoría por una entidad pública como Zunafil? Ya, las instituciones públicas no hacemos auditoría. Lo que hacemos las instituciones públicas, como es Zunafil, como es su salud ahora, por ejemplo, para los temas de las clínicas o Censopas, que es el que está asumiendo la responsabilidad de los planes de prevención, vigilancia y control del COVID, o SUNAT o o Sinermin, etcétera. En general, las instituciones públicas no hacemos auditoría, lo que hacemos es fiscalización, que es un término distinto. ¿Por qué? Porque la fiscalización conlleva una multa. Si es que hay incumplimiento, conlleva una multa. Con opción a subsanarla, por cierto. El proceso de auditoría no busca incumplimientos para sancionarlos o incumplimientos para que se subsanen inmediatamente. Por ejemplo, si Zunafil visita una de sus empresas donde ustedes trabajan y advierte que, por ejemplo, no hay una, no hay, la empresa no ha implementado un plan de vigilancia, control y prevención del COVID. ¿Correcto? Al identificar eso, lo que va a hacer es les va a emitir un requerimiento en donde les va a dar un plazo para que lo subsanen. Si es que lo subsanen, subsanan, no pasó nada. Pero si no lo subsanan, les va a multar. La diferencia con una auditoría es que la auditoría, una vez que se presente a la empresa y verifique que ustedes no tienen como un plan o que el plan no se cumpla, etcétera, lo que va a hacer es va a elaborar un informe. Va a elaborar un informe, no hay sanción, no hay multa, no hay oportunidad de que se subsane. No, ¿por qué? Porque el objetivo es distinto, el objetivo es identificar para acciones de mejora. ¿Correcto? Entonces, nosotros llevamos a cabo, claro, los procesos son muy similares, ¿no? Los procesos son muy similares. Porque si mañana a mí como inspector de Zunafil me llega una denuncia de algún trabajador que señala, por ejemplo, que no hay control de acceso de personas que tienen o no tienen COVID y vamos a poner el ejemplo de una empresa, de un banco, ¿correcto? Pues simplemente no están controlando si las personas que están viniendo a trabajar tienen o no tienen COVID, si es que están infectados, no están infectados, simplemente cada uno llena una hojita donde dice si le duele la cabeza, esa no le duele, pero no hay una retroalimentación ni información. Entonces, yo recibo esa información y la evalúo, la leo, la analizo. Esta institución bancaria ha presentado ya en el SENSOPA su plan de vigilancia, control y prevención del COVID, lo reviso, veo qué es lo que dice y con esa documentación pues yo me presento en el banco o remotamente incluso les notifico por correo pidiéndole tal o cual información, y les doy un plazo para que me la presenten esa información, me la presentan y con eso yo concluyo de que cumplen o no cumplen, ¿correcto? Entonces, en caso de una auditoría el proceso va a ser casi similar, ¿no? Una primera etapa de revisión documentaria, después una etapa ya in situ para ver si se cumple o no se cumple, pero la diferencia esencialmente está en la sanción. ¿Ya? Hay otra diferencia que también es importante pero, a ver, se las voy a compartir a efectos de que tomen ustedes en consideración para que puedan nutrir su desarrollo profesional. Les voy a contar una experiencia, ¿ya? La diferencia también importante entre auditoría y fiscalización es que la fiscalización tiene que tener un soporte legal más potente, más fuerte. Les voy a contar una experiencia. Una institución educativa bastante prestigiosa tenía en sus locales los servicios higiénicos que ustedes son parte ustedes saben que eso es parte de los estándares de higiene ocupacional parte de la seguridad y salud en el trabajo tenía los servicios higiénicos para trabajadores, es decir, los profesores, trabajadores administrativos y los alumnos uno solo servicios higiénicos, ¿correcto? La ley no exige que sean diferenciados. Generalmente, las universidades, los institutos, incluso los colegios, generalmente lo tienen diferenciado, ¿no? Tienen servicios higiénicos para profesores, por decirle, servicios higiénicos para alumnos. Pero no es una obligación legal. Entonces, este es el caso de que nosotros como Zunafil teníamos la denuncia de trabajadores que los servicios higiénicos, por ejemplo, no contaban con las condiciones adecuadas. Cuando visitamos esta institución, efectivamente, en los servicios higiénicos no había dotación de agua potable, ¿no? Era un barril de donde sacaban agua. Muchas otras falencias, no tenían extintores, había incluso en el techo se veía que paseaban las ratas, ¿no? A través de, tenían un falso techo donde faltaban algunas baldosas y se veía la cola de la rata que estaba ahí, en fin. Pero una de las cosas en los servicios higiénicos es que una puerta, uno ingresaba al servicio higiénico y encontraba los inodoros en sus cubículos, pero los cubículos no tenían puerta. Es decir, si alguien ocupaba un inodoro, quien estaba ahí lo miraba. ¿Correcto? Entonces, ante un proceso de auditoría, pues es evidente, ese es un hallazgo de no conformidad. ¿Correcto? Esa es una no conformidad indiscutiblemente. Nadie aquí seguramente me va a refutar y me va a decir, no, eso es normal, no pasa nada porque abarca pues una serie de temas que tienen que ver con el pudor incluso, ¿no? O sea, si alguien digamos, va a ocupar un water, va a ocupar un servicio higiénico, pues tiene que tener la privacidad de poder cerrar la puerta y que nadie lo vea. Y esto que para el sentido común es básico y elemental, pues legalmente no está normado. ¿Qué significa? Que cuando nosotros hacemos el requerimiento, ordenamos, implementar, me parece que eran ocho extintores en la zona tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque hay una ley que establece y dice según el área y todo lo demás, cuántos extintores deben haber por área y por zona. existe una ley existe una norma de edificaciones que determina según el aforo la cantidad de servicios higiénicos también. Entonces, según la cantidad de alumnos, según la cantidad de trabajadores, pues ahí debían haber, por decirle, cinco inodoros. Eso está normado, está establecido. Sin embargo, cuando fuimos a hacer la verificación, habían instalado, habían colocado los extintores, habían tapado los falsos techos, etcétera, pero no colocaron las puertas. Y el argumento del abogado era, señor inspector, usted nos ha referido de los extintores, la cantidad de inodoros, pero no encontramos ninguna norma que nos obligue a que tengamos que poner puertas aquí en los... Entonces, esto que es algo de sentido común y ante una auditoría, simplemente es parte del informe, es decir, en el informe va a consignar, ¿no? Los inodores no cuentan con puertas, por tanto, trabajadores o los usuarios pues se ven expuestos en su intimidad, etcétera, etcétera. Pues nosotros como institución fiscalizadora no tenemos un soporte por el cual yo pueda ordenarle que lo ponga. ¿Correcto? Entonces, esa es una diferencia, se requiere un soporte legal más poderoso. Al final, sí se le obligó, ¿ya? Se le obligó, pero porque se desarrolló un concepto de lo que es la dignidad de la persona, ¿ya? Pero es un tema pues mucho más amplio y mucho más desarrollado. ¿Qué cosa es la dignidad de una persona? Porque la dignidad de una persona está relacionada con las necesidades fisiológicas básicas y por qué eso tiene una afectación en la falta de intimidad y protección del pudor en el momento de ocupar un baño. O sea, imagínense que tuvimos que elaborar todo un desarrollo doctrinario y jurisprudencial de un tema tan básico y elemental como era el que no habían puertas en los inodoros, ¿no? En tanto que en cuanto a cantidad si existe la norma de edificación y señala, ¿no? Según tantos personas, tantos inodoros, en fin, entonces ahí es dos más dos son cuatro y punto, no hay más que discutir. En lo otro se tuvo que hacer todo un desarrollo, ¿ya? Entonces ese es un tema. Obviamente ustedes entiendo la mayoría tienen una formación profesional más técnica, ¿no? De ingeniería, en fin. Esto fue observado por un abogado. Hay abogados que no tienen, en realidad, en el caso de este señor no tienen sangre en la cara, ¿no? Argumentar de que la ley no me obliga a poner puertas en el baño, en el inodoro, así que si no me obliga usted tampoco me puede obligar porque como autoridad no se puede obligar a algo que exige la ley. ¿Ya? Eso respecto a la diferencia entre las auditorías y lo que es una fiscalización. Elizabeth también nos pregunta qué documentos básicos un auditor externo debería solicitar a la empresa para poder realizar un buen plan de auditoría. Va a depender mucho de cuál es el alcance de la auditoría, ¿no? Esencialmente, ustedes saben, hay seis documentos que tiene que conocer, que tiene que tener todo empleador, ¿no? La política de seguridad, la matriz IPER, el plan de, perdón, en el mapa de riesgos, el plan de seguridad y salud en el trabajo, el programa, etcétera. Entonces, esencialmente, esos documentos y de ahí, pues, identificará según el alcance, como repito, ¿no? Ustedes saben que la matriz IPER, por ejemplo, es bastante amplia. Entonces, si van a hacer, por mantener el ejemplo, un proceso de fiscalización en seguridad y salud en el trabajo, en almacenes, pues, se va a concentrar seguramente en la parte de almacenes. Pero almacenes abarca, por ejemplo, trabajadores que manejan montacargas, otros que manejan de repente almacenamiento de productos químicos, ¿no? De productos explosivos. Entonces, eso va jalando otra información como, por ejemplo, capacitación, competencia, etcétera, ¿no? Equipos de protección personal especializados que tendrán que darles, manuales de uso de algún tipo de producto, por ejemplo, si es que almacenan, no lo sé, pues, algún producto químico, las hojas de seguridad, esos productos químicos, para poder identificar a qué riesgos o peligros están expuestos. Y de ahí, digamos, poder ir jalando la madeja e identificar a qué está expuesto estos trabajadores y cómo podría desarrollar mejor, cómo podría ser más eficiente el sistema de gestión y si como está diseñado se está cumpliendo o no, ¿ya? Estos documentos tienen que ser, pues, analizados, evaluados, como les dije, en la etapa de taburete, ¿no? En escritorio. Con los documentos uno revisa, lee y tiene que tratar de entender. No todos tenemos o hemos tenido oportunidad de conocer todos los productos o todos los procesos productivos. De pronto, mañana les invitan a ser auditores, no sé, de una planta que produce productos de fibra de vidrio, ¿correcto? Entonces, de repente, nunca han ido, han visitado una fábrica de fibra de vidrio, de productos de fibra de vidrio. Entonces, necesitamos pedir la documentación. Según esa documentación, seguir hurgando, si hacen referencia a otra documentación, continuar, continuar revisándola hasta que tengamos nosotros la certeza de saber cómo funciona. Por lo menos en papeles, por lo menos de manera teórica, de manera académica. Sabemos, ok, esto es así, hay un proceso, se utilizan tales productos, algunos son tóxicos, otros no lo son, algunos pueden generar viruta que daña la vista, el olfato, puede introducirse y generar enfermedades respiratorias, corte de manos, de leer, solamente de leer la documentación, nosotros nos vamos a hacerle una idea de cómo funciona. Y con esa idea bien clara, recién vamos a visitar la empresa. También ocurren casos, ya va a depender del plan de auditoría, en donde el auditor asiste, sin ningún tipo de información o documentación previa, a verificar o a observar simplemente el proceso productivo. Es el caso que les estoy indicando de la fibra de vidrio. Simplemente el auditor va, sin más formalidad, sin necesidad de una reunión previa, simplemente va y observa. ¿Qué cosas son esas cajas rojas que tienen ustedes ahí? ¿Por qué tienen aquí este ambiente cerrado? ¿Por qué esto lo trabajan en el interperie? ¿Por qué son tantos trabajadores? ¿Cuántos hay? ¿Siete trabajadores? ¿Ocho trabajadores? ¿Trabajan en la mañana? ¿Trabajan en diferentes turnos? Etcétera, etcétera. Y digamos que ahí se imbuye un poco de la información de cómo es un proceso productivo. Entonces, imagínense si ustedes mañana les dicen vamos a auditar un periódico, un diario. ¿Cómo funciona la planta, la prensa, la rotativa, etcétera? O vamos a fiscalizar un colegio. ¿No? Entonces, ¿qué hace el profesor? Un jardín, digamos, un nido. ¿Qué hace el profesor? ¿Qué hace la profesora? Así como podemos verlo documentalmente, podemos verlo en físico. Y ya teniendo, digamos, esa idea clara, es que tenemos que analizar un poco cuál es la figura y plantearnos en el plan de auditoría qué es lo que vamos a hacer, el checklist que vamos a elaborar. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No tenemos más preguntas acá. Ya, entonces, tenemos acá un checklist que es bastante básico, pero que esencialmente lo que queremos es poder compartir, digamos, la metodología, ¿no? Tenemos acá ese checklist básico con el cual, digamos, el auditor va y hace la visita y verifica. ¿Cuenta con una política en materia de seguridad y salud en el trabajo? Sí o no. Si la cuenta o no la cuenta. A esta fecha, a nueve años de haberse implementado la ley de seguridad y salud en el trabajo, hay empresas que no tienen la política. No la tienen. ¿Ok? Después, expresa el compromiso en cuanto a prevención a daños de salud. Hay terminología que está siendo exigida en el mismo, en la misma, en el mismo reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, señala que debe contener la política. ¿Correcto? Dentro de ello, el compromiso, por ejemplo, la prevención de daños y salud, etcétera, etcétera. ¿No? Si es que esta política, por ejemplo, se encuentra exhibida y difundida en el personal, entre el personal. Eso también es importante. Ahora, no basta con agarrar, ingresar a la planta, mirar ahí un tremendo banner donde está la política, ¿no? Si no, también preguntar a los trabajadores, ¿usted sabe que la empresa cuenta con una política o no cuenta? No, no sé, si sé, no se pide que la sepan de memoria, de paporreta, sino que tengan una referencia de ella. ¿Y por qué es importante esto? Incluso se pide, porque es uno de los requisitos, que la política sea suscrita, o sea, firmada por el máximo representante de la institución, de la empresa. ¿No? Y existe una multa por eso. O sea, si la política no está firmada, entonces se multa. Y esto que puede parecer, por ejemplo, muy básico, muy elemental, muy fácil de subsanar, tiene implicancias legales. Por eso les decía yo la diferencia entre auditoría y fiscalización. En una fiscalización, si la política no está firmada, eso acarrea una sanción, acarrea una multa. ¿Y por qué? Tiene su explicación. Cuando una persona trabaja, ustedes, donde estén trabajando, o donde vayan a trabajar, siempre existe un contrato de trabajo. Y el contrato puede ser escrito o puede ser verbal. Cuando es escrito, es claro, ¿no? Ahí dice desde cuándo hasta cuándo, cuánto es su sueldo, qué labores van a realizar, dónde van a trabajar, etcétera, etcétera. Cuando no es escrito, ¿sí? De repente lo contrataron y le dijeron, empiezas desde mañana, vas a ser supervisor de seguridad, te voy a pagar, no sé, tanto, y trabajas de lunes a viernes de ocho a cuatro. Listo. No les dijeron más. En ambos casos, con contrato escrito o contrato sin escribir, no, contrato verbal, se dan una serie de condiciones en el trabajo, como por ejemplo, un memorándum, una notificación, un reglamento, eso se le llama, o eso es parte también del contrato de trabajo. ¿Ya? Quiero que quede claro eso. El reglamento interno de trabajo, por ejemplo, es parte del contrato de trabajo. Entonces, todas estas cosas son partes, si mañana les mandan un memorándum indicando a partir de la fecha prohibido venir con el pelo largo, eso es parte del contrato de trabajo. ¿Correcto? Entonces, todas estas variaciones o condiciones del contrato de trabajo tienen que estar escritas, tienen que estar plasmadas, tienen que estar firmadas o autorizadas por alguien. No basta con que venga alguien de la empresa y diga, a partir de mañana todos con el pelo corto. No, si es que quiere que sea parte del contrato de trabajo, tiene que ser un memorándum, un documento escrito por el jefe de recursos humanos, el gerente, etcétera. Entonces, dentro de esta óptica, la política es parte del contrato de trabajo. Si tu empleador te dice, somos una empresa comprometida con la seguridad de los trabajadores que los capacita y les brinda condiciones de seguridad, si tu empleador te está diciendo eso, entonces, eso es parte del contrato de trabajo. Y si lo incumple, está incumpliendo el contrato de trabajo. Y por tanto es sancionable y por tanto es reclamable por ti. Tú puedes reclamar eso. Tan igual como que si tu contrato dice que te van a pagar mil y te pagan ochocientos, tú puedes reclamarlo. ¿Por qué? Porque hay una, se ha convenido entre dos partes una condición. Se ha convenido entre el sueldo eran mil, pero arbitrariamente te están dando menos. Entonces, tú tienes todo el derecho del mundo de reclamarlo. En sede administrativa como es una fila, en sede judicial como es el poder judicial, etc. Entonces, exactamente lo mismo ocurre con la política. Si en la política dices, somos una empresa que a los trabajadores les brinda capacitación y no te da la capacitación, entonces hay un incumplimiento del contrato de trabajo. Ahora, ¿qué puede decir la empresa? No, pues yo no he acordado nada con mi trabajador. Esa política yo no la he firmado. Entonces, para evitar estas cosas, ¿no? Para darle la formalidad de condición de contrato de trabajo a la política, pues exige que esté firmada. Entonces, esto que, como les repito, está bastante sencillo de ver, oiga, la política no está firmada, lo voy a multar. Pero si es solo una firma, o sea, es irrelevante, no es tan importante. Tiene su connotación posterior que es que tiene toda una importancia, ¿ya? Ahora, el alcance de seguridad abarca todas las actividades que desarrollan los trabajadores dentro o fuera de las instalaciones. También es importante. Ustedes cuando hagan la auditoría van a identificar si es que se ha identificado todos los procesos. Hay casos en donde no se han evidenciado los procesos fuera del centro de trabajo. Es el caso de instituciones que de repente conocen ustedes. Antes, las instituciones públicas, perdón, las instituciones financieras les entregaban a sus trabajadores una moto. Me refiero a varias cajas municipales. Para que realicen una mejor labor. sin embargo, a partir de un tiempo a esta parte han optado por ya no entregarles la moto sino darles facilidades para que el propio trabajador se la compre. Incluso a precios subsidiados les regalan el SOAT, les dan un bono para que paguen estacionamiento, etcétera, etcétera. ¿Y para qué? Para desentenderse de la responsabilidad que implica el traslado en motocicleta de algún trabajador. Entonces, esto, más allá de la propiedad de la motocicleta, ¿no? Es pues un intento por ignorar la exposición al peligro que implica tener que trasladarse. Esto, ustedes, cuando vayan a hacer la auditoría, se preguntarán ¿esto es válido o no es válido? ¿Simplemente la empresa está limpiándose las manos? Eso es un tema. Todas esas cosas van a surgir de lo que ustedes analicen las condiciones del puesto de trabajo. En este caso, si ustedes van a auditar, por ejemplo, el proceso, no sé, de cobranza coactiva de una institución financiera, dirán, ¿y este señor qué herramientas le dan? ¿Tiene una oficina, llama por teléfono desde ahí? ¿O es que tiene que hacer visitas? ¿Le dan una camioneta, una camioneta de la institución, lo traslada, tiene un chofer, le dan la camioneta a él, él mismo tiene que manejar, etcétera, etcétera, ¿no? El estudio de línea de base, ¿no? Si es que se ha realizado este estudio de línea de base, también, estamos en la pregunta 5, ¿no? Si es que se han identificado los peligros y se han evaluado y se han evaluado los riesgos, ¿no? Si es que se cuentan con procedimientos para desarrollar el IPER. Esto no, esto, por ejemplo, es importante porque de pronto una empresa contrata a un profesional como ustedes, ustedes llevan a cabo el levantamiento de la información del IPER, ¿no? Y, bueno, de pronto ustedes optan por otra oportunidad laboral, viene otra persona y esta otra persona rehace todo el proceso. No significa que esté mal, pero, en muchos casos, implica partir de cero y no tiene, eso no tiene lógica, ¿no? Debería existir un procedimiento con la metodología para desarrollar el IPER. Esto es muy común, por ejemplo, en las municipalidades. Todas las municipalidades cambian a gestión, cambian al personal de seguridad y salud en el trabajo y cada personal de seguridad y salud en el trabajo empieza de cero. No tienen un procedimiento, el anterior desaparece la información y si es que la tienen no está sistematizada, entonces es todo un problema. Eso es parte de la evaluación que ustedes van a hacer en una empresa. Ustedes saben que los sistemas de gestión, una de las cosas que buscan en los sistemas de gestión a través de la estandarización es no depender de personas. No depender de personas. Si de pronto el gerente de seguridad que era un genio, era un crack, era lo máximo, tenía todo excelente. Si de pronto mañana se murió por un infarto, eso no significa que la nueva persona que lo vaya a reemplazar pues tenga que empezar de cero, sino de que todo esté debidamente documentado y haya trazabilidad. y así tenemos como ven ustedes jóvenes son nueve presentaciones que contienen sesenta y tres setenta y tantas setenta y tantas preguntas del checklist, ¿no? Treinta y cinco por ejemplo, ¿no? Sobre control operacional, si es que hay reglas, normas que regulen la conducta de los trabajadores. Hay casos en donde han ocurrido accidentes porque entre los trabajadores están bromeando, jugando, etcétera. Hay normas al respecto. Vi una por acá sobre médicos sobre el monitoreo, sobre los monitoreos por ejemplo. Uno de los temas poco implementados es respecto a los monitoreos. Los monitoreos de factores de riesgo tanto biológicos, físicos, psicosociales, disergonómicos, etcétera. ¿No? Y esto es importante de tomar en consideración porque hay casos en donde la empresa simplemente no lleva a cabo monitoreos y la ley exige que se hagan monitoreos de factores de riesgo. Ahora, y ahí hay un cierto vacío legal porque ¿qué significa cuando la ley te dice que hagas monitoreos de factores de riesgo? Tú no puedes controlar, monitorear y gestionar todos los factores de riesgo. O sea, tú no puedes estar midiendo la temperatura, midiendo el estrés térmico, no puedes estar midiendo la luminosidad de cada ambiente, no puedes estar midiendo los decibeles, ¿no? La exposición a ruido de cada ambiente, estar haciendo un monitoreo de riesgos químicos en todo sitio, no puedes hacerlo. Entonces, es importante que determines un procedimiento a través del cual cada trabajador, primero, cada trabajador sea adecuadamente capacitado respecto a qué cosas son factores de riesgo y qué tipos de factores de riesgo hay, como lo repito, físicos y dentro de los físicos, el ruido, la temperatura, luminosidad, humedad, vibración, etcétera, etcétera. Químicos, físicos, químicos, biológicos, qué cosas son factores de riesgo psicosocial, muchas personas no lo saben. ¿Qué son factores de riesgo disergonómico? Entonces, uno, capacitar a tus trabajadores al respecto de qué son estos factores y segundo, contar con un procedimiento para que los trabajadores reporten o soliciten algún monitoreo de este tipo ante alguna contingencia. Hay un tema muy común, muy, muy común. Hay temas que son bastante sensibles. Por ejemplo, tú visitas una planta, escuchas ruido y dices, bueno, acá hay exposición a factores de riesgo físico, como es el ruido. Y tú puedes pedirles un monitoreo de ruido para ver si está dentro de los parámetros establecidos en cuanto a los decibeles. Eso es bastante, digamos, sencillo. Pero hay casos en donde, por ejemplo, la trabajadora labora en un ambiente en donde hay mucha corriente de aire y de viento, ¿sí? Y eso le genera continuas y constantes enfermedades respiratorias. Acá, gripe, 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 ¿correcto? La gripe no es una enfermedad ocupacional, obviamente, pero es la exposición a este puesto. Estoy 100% seguro que conocen casos de este tipo, ¿no? En donde la puerta, la ventana, a veces la instalación del aire acondicionado, pues, no es la adecuada. Entonces, los trabajadores a veces no saben que el estrés térmico es parte del monitoreo de factores de riesgo físico y que tiene que el empleador adoptar alguna medida y que existen, pues, parámetros, ¿no? Que están establecidos en la resolución ministerial del 375 cuáles son esos parámetros. Entonces, puede ser que yo tenga en una misma circunstancia, yo tengo frío y usted tiene calor. Y no hay aquí que quien tiene la razón o quien no, simplemente yo tengo frío porque siento frío y usted tiene calor porque siente calor. Entonces, lo que tiene que hacerse es monitorearse en el medio ambiente cuál es el estrés térmico y si está dentro de los parámetros, pues, el empleador no tiene por qué tomar más acciones. Y si está fuera de los parámetros, entonces, tendrá que tomar medidas. Si está dentro de los parámetros y yo tengo frío, pues, me tendré que abrigar porque mi contextura, mi forma de ser, mis características hacen que tenga frío, pero no es por un incumplimiento dentro de la norma del empleador. Igual, si usted, pues, es una persona calurosa, etcétera, y tiene calor, pues, tendrá que venir más desabrigada, etcétera, pero el empleador no tiene que tomar ninguna medida. cosa distinta que si los parámetros están fuera de los establecidos, en cuyo caso, si efectivamente está, digamos, por debajo de la temperatura establecida, pues, entonces, el empleador tendrá que adoptar alguna medida, tendrá que poner calefacción, tendrá que brindarme ropa abrigadora, tendrá que adoptar medidas en las puertas de la ventilación, etcétera. O al revés, si es que efectivamente en el ambiente si está por encima de las temperaturas permitidas, tendrá que abastecer de hidratación, tendrá que poner refrigeración o aire acondicionado, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, y en la auditoría, ustedes son los que van a poder identificar, por ejemplo, de la entrevista al respecto, ¿no? Usted se va a acercar a una secretaria, aparentemente, que no tiene riesgos ni nada, y le va a decir, ¿y usted? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo le va? ¿Qué siente? ¿Qué percibe? Y de repente le va a decir a usted, yo acá, ¿sabe qué? Todo el tiempo estoy de frío y siempre paro enfermándome y tengo problemas a la salud y de repente en el momento en que se hace la visita justo cae el solcito y usted no tiene ningún frío ni nada. Entonces, o esta persona es exagerada, puede ser el caso que su condición física sea así, ¿no? O puede ser que necesite un monitoreo. Exactamente lo mismo ocurre con los agentes biológicos, psicosociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, he puesto yo el ejemplo de la, digamos, de la temperatura, pero aplica para todos. Ojo, hay preguntas aquí, por ejemplo, ¿no? Veamos la, la pregunta 60. ¿Se realizan exámenes médicos ocupacionales admisionales? Puede ser que la respuesta sea no y puede ser que la respuesta sea no porque legalmente no es exigible. ¿Correcto? O sea, acá en ese checklist no significa necesariamente que todo tiene que ser sí, 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 y lo que sea respondido como no sea negativo. No. Ustedes pueden identificar acá, por ejemplo, ustedes saben que examen médico ocupacional, en un primer momento la ley hacía obligatorio examen de ingreso, el examen anual, y luego el examen de salida luego se modificó y solamente es obligatorio para las empresas de alto riesgo y para las empresas que no son de alto riesgo solamente el examen periódico, es obligatorio el periódico, ya no el de ingreso sino el periódico y de salida solo si es requerido por el trabajador. Ya, tenemos otra pregunta 60 aquí. Dice, ¿se llevan a cabo auditorías? Si es así, si es que no han habido auditorías anteriores, de repente ustedes cuando lleven a cabo una auditoría se dan con la sorpresa de que no hay auditorías anteriores. Como les repito, esto no es para identificar quién fue el culpable, quién fue la anterior gestión que no hizo la auditoría, no, sino simplemente si se consiguen el informe, la empresa desde el año 2015 está obligada a llevar a cabo auditorías, sin embargo, desde el 2015 hasta el 2020 solamente se ha llevado a cabo una auditoría. Eso es lo que ustedes van a consignar en el informe. Es un hallazgo de no conformidad, es un hallazgo que no van a poder cambiarlo, ¿no? O sea, no hay forma de retroceder en el tiempo y hacerlo. Es un informe que queda ahí y que va a tener que implicar que la empresa adopte alguna medida, por ejemplo, de programar mejor las auditorías, de asignar un presupuesto para estas, ¿no? Habrá que evaluar, ya tendrá la empresa que evaluar, por ejemplo, por qué no llevó a cabo esas auditorías. De repente, porque no había los profesionales competentes en ese momento. De repente, tendrán, pues, convocatorias, invitaron a empresas. De repente, el presupuesto que en ese momento se pedía era exorbitante. yo recuerdo a una empresa grande, una empresa de plásticos en Lima, una empresa grande que la auditoría que le pedían, les hablo del año 2015, les exigía, bueno, el contrato era por 15 mil soles y era una auditoría presencial, o sea, in situ, que duraba dos días, porque es una planta grande, ¿no? y entiendo que a nivel documentario, pues, debe haber durado unos siete días, en fin. Aún así, siete, ocho días y eran dos, dos auditores que iban a participar. Entonces, para una semana, 15 mil soles, pues, es un precio bastante alto, ¿no? De repente, el motivo por el cual lo rechazaron fue, este, el tema presupuestario. A ver, al azar, otra más. La pregunta 29, aquí, ¿no? Comunicación, participación y consulta. ¿Los trabajadores han participado en la elaboración de la matriz hiper y el mapa de riesgos? ¿No? La ley exige que los trabajadores participen en la elaboración de la matriz, de la matriz, bueno, no dice la matriz, dice, la ley dice que los trabajadores deben de participar en la identificación de peligros y elaboración de riesgos. Que no solo es la matriz, son otras cosas más. Pero bueno, la ley señala que deben de participar los trabajadores. Ahora, cuando hablamos de esto, por ejemplo, los trabajadores han participado, ¿qué significa? A nivel auditoría, es razonable que sea el propio trabajador del puesto de trabajo, de la actividad que realiza, quien participa en la identificación de esta matriz, de estos peligros y la evaluación de estos riesgos. ¿No? Sin embargo, a nivel legal, como no precisa que trabajadores, ¿no? Muchas empresas lo dan por válido cuando la matriz IPER es aprobada por el comité de seguridad. Entonces, la ley no exige que el comité apruebe la matriz IPER. ¿Correcto? Entonces, la matriz IPER no tiene que ser, no hay obligación de que el comité de seguridad y salud en el trabajo apruebe la matriz IPER. no existe esa obligación. Nadie puede venir y decirles, no está aprobada por tanto una multa. No, no existe esa obligación. Pero, si existe la obligación que los trabajadores participen en elaborarla, entonces, hay empresas que agarran y argumentan, el comité que está representado por los trabajadores, que tiene la representación de los trabajadores, ha participado, y acá está la evidencia en el acta de fecha tal, en donde la han aprobado, la dan por válida. Ahora, ¿eso es válido? ¿No es válido? Pues, entra ya en un tema de discusión más legal, ¿no? Más legal. Lo importante dentro de la auditoría es evidenciar si el trabajador ha participado de determinar y decirle precisamente a las personas profesionales que han elaborado la matriz, decirle, si sabe qué, acá hay poca iluminación, esta maquinaria acá yo me puedo cortar el dedo, me puedo volar una mano, ¿no? El horario de trabajo no es adecuado, genera fatiga, hay acá actividades repetitivas que me lastiman el brazo, esas cosas ustedes como especialistas las pueden canalizar adecuadamente, pero el día a día es lo que ayuda a identificar claramente cuáles son los peligros y los riesgos a los que está expuesto es un trabajador y eso no hay nadie que lo conozca mejor, nadie, que el trabajador mismo. Es el trabajador el que puede saber en el día hace mucha calor, en la noche hace mucho frío, este, la iluminación es insuficiente, solo el trabajador puede decir esas cosas, en el verano hace demasiada calor, en el invierno el especialista va y toma seguramente levantamiento de información una, dos o tres veces, pero es el trabajador quien puede darles mejor información sobre eso, en sus propias palabras, en su propia forma de expresarse y ustedes lo expresarán de manera técnica. Ok, entonces, este es un checklist, no sé si les han enviado esta presentación a sus correos, en todo caso le haré presente al ingeniero Miguel que se las remita para que puedan tenerlo ahí de base, ¿ya? No sé si tengan alguna otra pregunta jóvenes, ya para culminar, o bien a través del audio si quieren activarlo o bien a través del chat. Miren, ocurre algo muy común y es que el papel aguanta todo, desde un escritorio podemos elaborar, diseñar, en muchos casos copiar y pegar incluso, ¿no? De planes de seguridad de otras empresas, de otros casos, de otras experiencias y armar documentalmente, ¿no? Teóricamente, un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo intachable, perfecto. Sin embargo, en la aplicación no ocurre. Es el caso de lo que está ocurriendo hoy en día con los planes de vigilancia, prevención y control del COVID. la gran mayoría de los planes están presentados, la gran mayoría de planes están presentados de una manera perfecta, o sea, como para que nadie se contagie, para que cuando hay algún contagiado esto se ha identificado inmediatamente, para que se prevenga todas las medidas, se adopten todas las medidas de prevención, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la práctica no está funcionando, ¿por qué? porque es tan perfecto a nivel teórico que no es aplicable, no funciona. Entonces, ahí es la responsabilidad de las personas de seguridad y salud en el trabajo de hacer que esos documentos sean reales y aplicables. Ustedes saben que este plan, toda empresa que ha iniciado o las que van a iniciar actividades tienen que registrar este plan en el CISCOVID. y al registrarlo en el CISCOVID automáticamente se genera la constancia de presentación, le dan un número de registro, etcétera, y quedan autorizadas a iniciar. Y la fiscalización se da posterior. Los inspectores de ZUNAFIL que tenemos acceso a estos reportes, a estos planes registrados y que son responsabilidad del CENSOPAS, pues cuando los leemos decimos esto está excelente, les doy un caso, una de las instituciones públicas que más infectados incluso fallecidos ha tenido y no necesariamente por mal manejo sino porque digamos es la exposición que se da es el Banco de la Nación. Muchas instituciones públicas no están abriendo puertas, no están atendiendo, están haciendo trabajo remoto, mesas de partes virtuales, etcétera. Pero hay una de ellas que sí está atendiendo como es el caso del Banco de la Nación. Han habido muchos contagios incluso fallecidos. pero su plan es perfecto. Su plan es perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que no se está aplicando el plan. ¿Y por qué no se está aplicando el plan? Porque hay muchas cosas que no se logran aterrizar. Cuando, por ejemplo, un plan dice se desinfectará diario. ¿Qué significa desinfectar diario? ¿No? Cuando termina el día, al mediodía, todo el día alguien está desinfectando. ¿Cómo? ¿Qué llaman desinfectar? ¿No? Que pongan un aerosol de alcohol en el inodoro, por ejemplo, en el baño, perdón, en los servicios higiénicos y que quien entra lo fumigue, ¿no? O que tengan amonio cuaternario con una bomba, con una, este, y que de pronto cada dos horas estén fumigando. ¿Qué cosa es desinfectar diario? Entonces, eso tenemos que aterrizarlo. Si no lo logramos aterrizar, pues no sirve de nada. El plan termina siendo perfecto, pero ineficaz para lo que estamos nosotros determinando, ¿no? Entonces, María nos pregunta ahí cuántas preguntas máximas pueden estar observadas y cuánto tiempo para levantar las observaciones. En realidad, no hay un máximo de preguntas que puedan estar observadas. No hay un máximo de preguntas, como les digo. Simple y llanamente, acá se determinan cuáles son los hallazgos y se informa a la empresa. Ahora, hay auditorías de certificación, que es otra cosa. Es una auditoría externa también, pero cuyo objetivo es identificar el grado de proximidad entre lo planificado y lo ejecutado. En cuyo caso, ¿no? Como hemos venido hablando, los hallazgos se van a plasmar y es a criterio del equipo auditor y de la empresa certificadora que van a determinar si corresponde o no corresponde entregar la certificación. Van a identificar hallazgos mayores, incumplimientos, no conformidades, etcétera. Si identifican hallazgos mayores o no conformidades de ese tipo, pues lo más probable es que les digan ustedes no están aptos todavía para certificar, ¿no? En el caso de, bueno, antes de OSAS, ahora de la 45.000. No están aptos para certificar y por tanto no los van, no los van a dejar certificar y les van a dar un plazo que me pregunta también María cuánto tiempo es que va a depender de cuáles sean las observaciones y de las condiciones contractuales pactadas, ¿no? Hay ocasiones en donde dan hasta dos, dos, dos procesos de auditoría posterior, ¿no? O sea, una primera y dos posteriores para hacer la verificación. Eso depende ya de un tema contractual, ¿no? Ahora, puedan haber hallazgos menores, faltas, como les digo, no digamos irrelevantes, pero sí, como su propio nombre le indica, menores, que no impliquen la negativa de, este, de otorgar la certificación, ¿ya? Pero esto es un tema más que tiene que ver con la empresa certificadora que, a que esté establecido o normado, ¿ya? No es que tres menores ya no pasa o una mayor ya no, ya no es necesario o que se le da cinco días o tres días. Eso en los procesos de auditoría. En procesos de fiscalización, como les digo, también, generalmente, se dan tres días, pero va a estar de la mano con la razonabilidad de lo que se pide implementar. Por ejemplo, si es que hablamos de, hablemos de obras civiles, en una obra civil en donde haya un talud o hayan, digamos, excavaciones, ¿no? En las cuales se le exige a la empresa que tiene que entibiar, tiene que establecer medidas de seguridad, obviamente, va a depender del área, ¿no? Se le da de repente dos semanas, se paraliza la obra o se le da dos semanas para que subsane el asunto. Va a depender de la razonabilidad del tema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¿Alguna otra pregunta, de la razonabilidad de la razonabilidad de la razonabilidad? ¿No? Es importante que ustedes tomen en consideración que el proceso de auditoría, ustedes van a ser auditores, estoy seguro que en algún momento van a ser ustedes auditores y también en algún momento van a ser auditados. Lo más importante es sacarnos el chip de que esto es para venir a ver qué cosas estoy haciendo mal, qué estoy trabajando mal. No, todos los sistemas, todos los sistemas de gestión tienen fallos. Todos. Y muchas veces nosotros normalizamos esos fallos, es decir, asumimos que así es, ¿no? Es parte del sistema, ni modo. Entonces, es saludable que algunas veces venga alguien de afuera y nos pueda decir esto que ustedes están haciendo no los lleva al objetivo que ustedes se han planteado. ¿Por qué? No lo sé. Ustedes analícenlo, evalúenlo, vean qué medidas adoptan, pero lo que ustedes dijeron que iban a hacer, no lo están haciendo. O si es que lo están haciendo, no les está llevando al objetivo que se planteara. Revisenlo, analícenlo. Acá no es, la auditoría no viene a juzgar. Es entendible que a los fiscalizadores de su afil, sí se nos, digamos, se nos vea con malos ojos porque si es que se detecta un fallo, pues se multa, ¿no? Entonces hay un perjuicio. En el caso de las auditorías, no hay perjuicio, es en beneficio, les repito, es como un médico. ¿Qué prefieres? Que el médico te revise y te diga, todo está bien o que sea de la vista gorda o prefieres que el médico sea exhaustivo, exhaustivo en todo y te diga, si te está cayendo el pelo, las uñas tienes que cortártelas, todo, todo, hasta los detalles mínimos. De manera que tú, tú, porque eres tú quien vas a tomar la decisión, optas por cortarte las uñas, comer mejor, alimentarte mejor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, jóvenes, muchas gracias por su tiempo. Culminamos con... Culminamos. Gracias. Hasta luego.